La Universidad Estatal Amazónica presenta UEA Semanal, las noticias más relevantes del 28 de noviembre al 4 de diciembre. Estudiantes de la UEA, designados en las juntas receptoras del voto, fueron capacitados para su participación en las elecciones seccionales del próximo 5 de febrero. Este proceso está a cargo del Consejo Nacional Electoral. Brigadas del Ministerio de Salud visitaron las instalaciones del campus principal con la finalidad de aplicar las vacunas a estudiantes y personal administrativo a fin de completar el esquema del COVID-19. Estudiantes de Forestal, con la supervisión de la dirección de la carrera, trabajan en el reacondicionamiento del vivero forestal y la recuperación del sendero turístico existentes en el campus principal. El pasado 1 de diciembre finalizó el curso de guías turísticos locales que fue organizado por la UEA-EP dentro del convenio existente con la Universidad Estatal Amazónica. 19 personas recibieron sus certificados de aprobación. Juntos, transformamos el mundo desde la Amazonía.